¿Qué es lo único que yo te puedo decir? Lo único que yo te puedo decir es que estamos rodeados de sinvergüenza. Sinvergüenza el gobierno cubano, sinvergüenza el pueblo de Cuba, sinvergüenza el exilio y sinvergüenza el gobierno de los Estados Unidos. 72.000 cubanos han arribado a la frontera de los Estados Unidos. 60.000 esperando ser entrevistados por un juez allá en Estados Unidos. Si tú calculas a 50.000 nada más, por 100 dólares que manden en 10 meses, que serían 1.000, y le regalamos 2, estamos hablando de que el régimen en el próximo año tendrá como recompensa 50 millones de dólares más adicionales. Personas que si logran el asilo allá en Norteamérica, volverán al país cargados de maletas a decir que no tienen nada contra la revolución y que se fueron descubriendo por la guerra económica, por el recrudecimiento del bloqueo, del capítulo tercero de la Torricelli, de la Helburton, de la crisis mundial de la guerra de Ucrania, de la COVID y del desabastecimiento de la bodega revolucionaria Tania la guerrillera de la guerra de la guerra de Ucrania. Esto es un pueblo de sinvergüenza, de descarado, como dicen los habaneros, unos sinvergüenza, unos descarados. Esto ya no tiene nombre. Allá llegó una fiscal que en Pinal de Río mató y embarriló a nombre del comunismo y le dieron el asilo político. Y el régimen lleno de sanciones y el pueblo pasando hambre y la tiranía fortalecida con un corredor de tránsito por Centroamérica y la frontera norteamericana abierta, a pesar de que se eliminó la ley pies secos, pies mojados. Todo es un descaro y una sinvergüenzura. La gente está para rating, para show, para espectáculo y para dinero. Mira la guerra que le formó el coronel Otaola a Wilder, al negro cubano que tiene los hijos presos, que siempre está hablando ahí, despotricando. Tú el que aparece, el coronel lo cepilla. Es como si fuera una lata de excremento que tú la revuelves con el palo y tú el que viene, el coronel lo mete ahí. Y el coronel, yo vengo mirando el modus operandi del coronel. A mí me da la impresión de que el coronel es un agente del G2 porque se faja con todos los cubanos que están en la red luchando contra la tiranía. Contra el único que no se ha lanzado es contra mí. Y el propósito del coronel es desunir y echar a pelear a todos los cubanos. Y esa es la obra del enemigo. Hay que revisar al coronel este a ver qué volar con este coronel. ¿Tú te imaginas a Martí fajado con todos los opositores de la época en vez de conciliarlo con un discurso de paz, de patriotismo y de amor? Ah, pues echando fajar a Maceo con Gómez y a Gómez con Panchito Toro. Gómez Toro. El coronel este está dudoso ya. No se sabe quién es este coronel. Porque la cogió con Wilder y Wilder le ha dicho una cantidad de malas palabras y horrores que se las tiene bien merecidas. Pero lo que está malo es el lenguaje que el pobre hombre usó. Así no se puede lograr nada contra esta dictadura. Todo el mundo buscando rating y haciendo cuenta y contando historias. Y hablando de leches y de cucarachas y de memes y de tonterías. de reuniones, de exilios, de parones y de inmigrantes sinvergüenza y descarados. Ya lo descarado. Te está vendiendo un bote con un motor porque te pide. Ya, ya, ya. Es una sinvergüenzura total. Y el régimen es más fuerte porque el pueblo está más débil. Y más depende del régimen. Y mentiras van y mentiras vienen. Y cuento va y cuento viene. Y la papa sobra y sobra la carne. Y las pymes están acabando y no hay nada. El país está en arandela total. Y mentira en el exilio y mentira en la oposición. Y chisme y brete y cuento de influencers. Y más mentiras. Y la frontera llena. Y son millones y miles. Hasta los fiscales que estuvieron en otrora hace un tiempo en manos de la tiranía hoy están ahí pidiendo asilo. Y Paco ha cargado de maletas. ¿Y tú crees que así se pueda tumbar? ¿Qué comunismo? Viva Fidel y viva Raúl y viva Díaz Canel. Y abajo la sanción y abajo el embargo porque esto es una sinvergüenzura total. A nadie le interesa que se caiga eso. Ni al régimen, ni al exilio, ni a Taola, ni a Milanes, ni a Ultra, ni al delincuente de Eliezer. A nadie. Esto es un descaro total por todos los lados. Ni al pueblo miserable ese que están vendiendo hasta el perro para irse y llegan a la frontera y al año un día están allí cargados de maletas. Es un descaro y una sinvergüenzura total. Ya esto no tiene nombre el descalabro de este pueblo que topó fondo ya. Esto es una sinvergüenzura total. Entonces, nuestra revolución socialista es eterna. No se equivocó la muchacha cuando dijo que eran 62.000 milenios. Es verdad. El pueblo cubano es un pueblo de patria o muerte, compañero, lo dijo el comandante. Un pueblo de patria o muerte. Son revolucionarios convencidos. Son emigrantes económicos. No tienen nada contra la tiranía. Se educaron en ese sistema. Son fidelistas convencidos. Los opositores, el IECER, el coronel Otavola, los exiliados, los que están llegando por la frontera, eh, Díaz Canel, todos son fidelistas. Porque la lengua dice una cosa, pero las acciones de todos dicen otro. Basta ya de tanto cuento y tanta mentira que... ¿Hasta cuándo es el chisme, el brete, el cuento y el embeleco? Qué revolución, ni qué patria, ni qué libertad, ni qué nada, ni qué patria y vida, ni qué nada. Yo tú él cantó la canción para ser reales. Todo el mundo anda buscando dinero. Y los presos políticos están presos y los van a cambiar por compota. Y entre más presos, más rating para el coronel, y más show, y más farándula, y más dinero, y más desayuno, y más vaca por más rosa. Y más gimnasio, y más casa, y más hacienda para el IECER y para todo. Y más leche para Victoria, la de Ultra. Y el pueblo muriéndose de hambre. Y de miseria y de necesidad. Basta ya de tanto cuento y tanto brete. Viva Fidel, y viva Raúl, y viva el socialismo, chicos. Lo único que le falta es decir eso. A la tonga es sinvergüenza descarado esto. El camino de la lucha armada, no es el camino que hayan escogido los revolucionarios. Sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas. O doblegarse, o luchar. ¡Gracias! Y el camino que los opresores le han impuesto a ellos. Y el camino que los opresores le han impuesto a ellos.